...de la máxima aventura del deporte de los dos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ...Ofizu Uishi también había formado parte del Dramidad Clamorgo de un post-pack en la historia privada y en esta oportunidad lo hace con Ofizu Uishi Racing Glancer del equipo particular Stradan. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fuerte el aplauso ahora para recibir... ¡Romi! ...a 2009 fue el ganador de la competencia y que ahora ayudó al 1-2-3 del post-pack en la carrera Laura. ¡Romi! ¡Vení! ¡El aplauso al Prato Perón 2009! ¡Vení! 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 ¡Acompañado de imponentes de la ciudad! ¡Vení! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Je centigrade o!